La moneta que baila sobra, os pidieron me la semisora, el que rompe toda la consola, tú sabes, llegó la hora. La moneta que baila sobra, os pidieron me la semisora, el que rompe toda la consola, tú sabes, llegó la hora. Słam! Una baila bacana, con mi palo, baila la otra mañana Que los megas tienen un poco, esta baila es papi De los dos más joven que alante Debo mirar que le llaman y de los dos más joven que Una baila bacana, con mi palo, baila la otra mañana Que los megas tienen un poco, la mamá de los dos baila son Que se te dio desde el sol, que se te dio desde el sol Ellas jasen de las dos Sí, ven, ven, dale bala rando Si, ven, ven, dale bala rando Deja, pelle, 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 pelle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!